Cuando la música me atrapa, no puedo volver Cuando me pongo los cascos y llega el amanecer Vuelvo a nacer, a permanecer, sin retroceder Las puertas que me cierran se abrirán otra vez El subir de nivel, ve, sin darme por vencido Me verás tocado bro, pero jamás hundido Escribo bajo la influencia de saber que sigo Tengo la convicción de que anduve perdido Yo no me rindo, he resurgido, podréis verlo Casi he batido, herido, pero más fuerte vuelvo Y dejando atrás la envidia porque vengo desde abajo Dime dónde están los que critican mi trabajo Apartando, respirando, con la mirada al frente Exigente, yendo siempre a contracorriente Me noto diferente, me la suda lo que opine Si el rap nos une, tu hipocresía nos divide Admiren al artista, por lo que te da No cambiaré el acento porque es mi sello de identidad Escupo la verdad, sin cast ni fan, infame sigo Sin ostentar, soy indomable y pocos pueden decirlo Aprendo de los detalles, de los errores del ayer De leer entre líneas nunca me olvido Quedan cosas por hacer, por ello no me limito Todo lo que me callé, hoy se lo escupo al micro No te voy a mentir, bro, paso de fingir Así suelto este veneno, porque lo necesito Esculpo cada hit, palabra a palabra Cuando las ideas brotan, la llama no se apaga Si me falta inspiración, mi voz resaltará Y le escupirá la cara, al que me dio la espalda Quien se salva, aguanta sin dejar de avanzar Cuando hayas fracasado, el pasado vendrá Y tus amigos ya no están, tú solo tendrás la música Proteja a la familia, porque la familia es única Ando por un sendero, siendo sincero, tenaz y lo prefiero Hoy llego el exquisitio, y sé de donde vengo Me mantengo leal, pasajero de este tren Compañero fiel de la soledad Escribo la presión, escribo pa' evadirme Rendirme nunca fue la opción que el corazón elige Él se enrique como quiere, nunca fije y me exige Tan solo ordena los poemas que mi mano escribe En declive emocional, no me refugio en el alcohol Si algo me perturba, agarro el polígrafo con rabia Y me desgarro el alma en cada párrafo Es la razón de que el rabo hoy sea mi psicólogo Demasiadas cosas perdemos mientras odiamos La vida se te escapa como el agua entre las manos Hermanos, entre rejas la lección ya está prendida Es para que escojamos el camino en nuestras vidas Sin salida, en el barrio, sin trabajo Tengo claro que hay facturas que pagar Y el papel hay que buscarlo Creo en lo que hago sin nada que lamentar Paso de pensar en un contrato que no va a llegar Ni que no supiera en que puede terminar este tipo de regalitos Tremendo Paco El tiro fea en el travesaño y el balón bota dentro de la portería Un gol precioso El jugador no las tenía todas consigo cuando ha dado en el larguero Pero al final ha podido celebrar el gol El realizador nos va a pasar la repetición de esta última acción ¿Quieres aprender tutoriales por la red? GG Entra al canal del REM Hay quien se divierte cuando gana Yo prefiero yoga bonito Recate y tiro por la escuadra Boom Remembering the goal Por streaming sigo el FIFA Ren garantiza risa y diversión ¿Qué esperas? Jugadas ensayadas Continúa la saga Mejor que ayer, peores que mañana Ey, yao, es el plaf para el REM ¿Te mola el FIFA? Suscríbete бегat b r r r a r r r